El partido de la liberación dominicana supuestamente con la intención de avanzar con el partido revolucionario moderno de cara a los comisos. Mire, es algo que nosotros nos esperábamos, es propio de la democracia, porque los iguales tienden siempre a andar juntos, a reunirse. Sin embargo, en la última semana, en los últimos dos días, hemos hecho dos encuestas, dos mediciones, en donde el presidente de la binadera ha tomado un posicionamiento hacia crecimiento y hoy se proyecta o se posiciona con un triunfo superior al 56%. Entiéndase las últimas, luego del anuncio del presidente, hemos tenido un, y es que ha coincidido en el tiempo con este anuncio de la alianza, un crecimiento en nuestra propuesta principal de campaña, que es la del presidente Luisa Binadera. Esta alianza es una muestra de profunda debilidad y de profunda desesperación, porque como no tienen cómo estructurar boletas en todo el territorio, tienen que unirse entre ellos para poder conformar boletas y para poder tener en algunos casos, inclusive representantes, a presentarse en contra de los candidatos oficialistas. ¿No hay miedo en el presidente? No, no, bajo ninguna circunstancia. Inclusive les he vuelto a decir que los últimos dos días hemos recibido dos encuestas que nos narran que el presidente de presentarse nueve vez como candidato ha crecido nueva vez y se posiciona hoy con un porcentaje mayor al 56%. Gracias. Gracias.